En este vídeo vamos a hablar de la despedida del Kun Agüero que se ha retirado ya oficialmente del fútbol. Veremos cómo el mundo del fútbol por otro lado se ha despedido sin excepción del argentino. Hablaremos del posible fichaje de Haaland por el Barcelona y a qué crack de la Premier ha rechazado Xavi de cara a la próxima temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la despedida emotiva del Kun Agüero del fútbol profesional. Profesional, emocionado, con lágrimas en los ojos y con dificultad para expresarse, el Kun Agüero anunció este miércoles su retirada del fútbol profesional en el Camp Nou. Con Joan Laporta al lado lo dijo así. Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Son momentos muy duros pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud por el problema que tuve hace un mes. Así comenzó diciendo, dejando claro que su arritmia le ha obligado a tomar esta decisión. Agregó lo siguiente. Estuve en manos de los médicos y me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Tomé la decisión hace 10 días. Hice todo lo posible por si había alguna esperanza de volver. Pero no había muchas. Continuó diciendo el de Buenos Aires que también quiso agradecerle al fútbol club Barcelona su breve etapa en el Camp Nou. Quiero darles las gracias a la gente del Barça, a Joan, que contactaron por mí. Sabía que venía a uno de los mejores clubes del mundo y me trataron muy bien. Así lo afirmó. Aunque solo ha estado en la ciudad con dar unos meses, el Kun asegura que siempre recordará su estancia en Barcelona. Me quedo y no viví en otro lado. Con que la gente es muy fanática. Ves a gente pequeña, grande por la calle y me sorprendió eso mucho. También me sorprendió el cariño. Me hubiese gustado estar aquí y ayudar. Pero las cosas pasan por algo y le deseo lo mejor al Barça. Todos son muy buenos compañeros y gente joven que quiere aprender. Me voy muy contento. Así lo indicó el Kun que también aclaró que va a tomarse un tiempo para descansar y pensar su siguiente paso. Ya como ex futbolista. No obstante reconoció que su idea es seguir ligado al fútbol en esta nueva etapa. Ahora estaré tranquilo. No voy a hacer nada por un tiempo. Pero seguiré vinculado al fútbol y podré disfrutar más de la vida. Destacó dejando claro que la retirada también tendrá algún aspecto positivo. Además, quiso explicar qué ha hecho y cómo lo ha pasado este último mes. En el que ha intentado volver a jugar sin suerte. Las dos primeras semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física en la clínica. Los médicos me dijeron que había una posibilidad grande de no seguir. Y me fui mentalizando. Pero no fue fácil. Cuando me dijeron que era definitivo. Tardé unos días más en procesarlo. Pero sigues teniendo esperanzas. Después en frío ya no. Ahora estoy bien. Pero fue difícil. Por último recordó los mejores momentos y goles de su carrera. Incluyendo su gol con el Barça ante el Real Madrid del Clásico de este curso. Un gol muy lindo en Independiente. Fue un momento muy lindo de mi carrera. Contra Racing. Después con el Atlético en la Europa League. También fue un momento muy feliz. Y en el City como todos saben. Ese gol contra el Queen's Park Rangers. Mi primera Premier. Y la primera del City en años. Y el último momento en la Copa América. Jugué poco pero acompañé a los chicos. Y era lo que buscábamos hace años. También el último que le hice al Madrid. No está mal para ser el último gol ¿no? Así acabó diciendo el Kun. Y es que aquí podemos ver como el Barcelona se ha despedido también en redes sociales del Kun Agüero. Otro de sus ex equipos. En Manchester City. Por otro lado también el Atlético de Madrid. Con esta imagen del Kun Agüero. Muy joven con la Europa League. Por otro lado vemos como Independiente. Su ex equipo en Argentina. También se ha despedido de Sergio Agüero. Incluso el Real Madrid. Uno de los rivales más acérrimos en su carrera. También se ha despedido del argentino. Vamos a hablar ahora de Paul Pogba. Y es que Xavi no lo quiere en el Barcelona la temporada que viene. El FC Barcelona tiene presente que el inicio del 2022 es clave para el futuro de la institución. El equipo necesita nuevas incorporaciones con urgencia en enero. Sobre todo piezas ofensivas que impulsen el nuevo esquema de juego que presenta Xavi Hernández para los del Camp Nou. Joan Laporta lo sabe y en su reunión previa al Golden Boy con Mino Rayola se pusieron sobre la mesa varios jugadores interesantes que podrían estar incluidos en un posible pack por Haaland. Según el diario Sport el agente de Erling Haaland añadió a la conversación a tres jugadores más aparte del delantero que es el objetivo primario de los azulgrana. Paul Pogba, Noseir Mazzouri y Xavi Simons. Los tres futbolistas acaban curiosamente su contrato en verano del próximo año. El representante sabe que es complicado que sus clientes prolonguen sus estancias con sus equipos actuales por lo que no estaba de más introducirlos en la plática. El 9 del Borussia Dortmund es la meta que quieren cruzarlos la urana a final de temporada. El manager italiano conoce que tiene a una de las grandes joyas del fútbol mundial y aunque en la pasada campaña parecía que el atacante podría abandonar al conjunto alemán, prefirió quedarse y decidir su futuro un año después. Y es que hablando ya del noruego el Barcelona está convencido de poder cerrar su fichaje. En la reunión con Mino Rayola, Jan se enteró de su precio, de la comisión que se llevarán el italiano y el padre del jugador y del sueldo que podría cobrar el vikingo en el Camp Nou. Tras conocer todos los detalles sobre lo que podría costar la operación Haaland, el máximo mandatario barcelonista salió con muy buenas sensaciones de la cumbre. Según Mundo Deportivo, en el club creen firmemente que económicamente hablando el Barça va a poder afrontar la llegada del noruego. En estos momentos la situación no es la ideal, pero dentro de unos meses, cuando acabe la campaña, los culés sí podrían reunir las condiciones para el fichaje. En el Barcelona estarían dispuestos a hacer casi cualquier sacrificio con tal de incorporar al que es uno de los mejores nueves del planeta y uno de los futbolistas llamados a competir por la corona del próximo rey del fútbol. Para lograrlo, los culés saben que van a tener que aceptar el acuerdo de la liga con el fondo de inversión CVC o encontrar en su defecto un trato similar que inyecte dinero y permita hacer ciertas maniobras que ahora no se pueden hacer. Además, en la ciudad, Condal saben que para poder comprar al de Leeds tendrán que hacer ventas. Alguna puede que traumática, el punta costará unos 75 millones de euros si se confirma su cláusula de salida de Borussia Dortmund, más unos 60 en comisiones, más los no menos de 25 o 30 millones netos que cobrará. Una operación así solo podrá financiarse sin riesgo haciendo alguna venta importante, ya que con los de Philippe Coutinho, Samuel Emtiti o Clement Lenglet no será suficiente. Según Mundo Deportivo, solo Pedri, Gabi, Nico González y Ansu Fati son intransferibles en estos momentos. Por lo tanto, llegado el caso, se podrían escuchar ofertas por el resto de futbolistas de la plantilla. Serginho, Desto, Frenkie y De Jong, que tienen mucho mercado y están siendo muy discutidos, podrían ser piezas interesantes por las que sacar dinero. Pero en la entidad tienen claro que para quedarse todos los jugadores tendrán que hacer méritos en lo que resta de curso y quien no lo haga podría salir en verano. Por tanto, estas son las últimas noticias del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!